Varios elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil resultaron con golpes y fracturas en distintas partes del cuerpo al accidentarse en una persecución. El percance ocurrió en el kilómetro 32 de la Ruta Interamericana Jurisdicción de San Lucas. El oficial Pedro Monzón dijo que ellos viajaban en la unidad de la Brigada de Patrullaje Militar de la Guardia de Honor en la unidad 24 en persecución de un vehículo que no atendió el alto en un reten que tenían instalado. Bomberos voluntarios atendieron a los heridos y los llevaron a centros asistenciales para su atención médica. En el Hospital Nacional de Antigua Guatemala ingresó en estado delicado el agente de la PNC Rigoberto Juárez García, de 20 años, y otro que únicamente fue identificado como Solís Uluán, de 40 años, dijeron los socorristas voluntarios.